¿Qué asocieron que ustedes enfrentaron con los antiguos mexicanos que quieran? No tiene sentido un pasaporte dominicano con visa dominicana. Entonces, violaron mi derecho como seguridad dominicano. Y yo creo que si me pasó a mí, puede pasar a cualquiera que pudiera hablar varios idiomas. ¿Las pasaportes están con la comunicación ahora? Algunos sí, pero no todos. ¿Entonces también en qué tipo? Puede que ellos no están liberales y no tenían su pasaporte a la noche porque no todo el mundo anda con su pasaporte. ¿Entiendes? Porque con esa parte no lo sé bien. Ellos están diciendo que supuestamente operaban una mafia de pasaportes. ¿Hasta ahora esa población se ha mantenido de parte de migración o no hemos crecido otra versión de este caso? ¿Qué ustedes esperan? Bueno, yo creo que ellos tienen que aclararlo porque es el restaurante que tiene problemas ahora. Tú me entiendes que la gente ya están como tienen miedo de venir aquí. Entonces me están dañando el negocio. Ellos tienen que aclararlo bien que es una agencia de viajes que normalmente es normal que tengan un pasaporte haitiano porque vayan de viaje. Ahora sí entran en un lugar como están pacificando, pasaporte dominicano. Yo entiendo eso. Pero pasaporte haitiano que vayan de viaje. Yo no veo nada más que este. Y los dinero que encontraron fueron dinero de los pagos del viaje porque iban a viajar porque están cada viernes y martes. Pero ese negocio no tiene nada que ver con el restaurante. Son de dos negocios aparte. Y lo que hicieron, pusieron todo junto. Que no tiene nada que ver. No. No. No.